Como es normal, los desafiantes eliminados del desafío siempre van al matutino del programa Caracol día a día. En esta oportunidad, Hércules llegó a acompañar a Iván Lalinde y a Carolina Cruz. En ese momento, pues, excusaron a Glock porque supuestamente no había podido ir porque estaba con su familia, cosa que obviamente era mentiras porque Glock estaba, parece que era en el camerino, escuchando todo lo que decían y en especial Iván Lalinde parece que la tenía ensañada con ella. Pero hablemos un poco de lo que dijo Hércules. Hércules dijo que en la prueba parece que no le favoreció mucho porque él tenía ya las manos muy lastimadas. Recordemos que Hércules venía hace mucho rato con unas ampollas súper grandes en las manos, que el castigo que les impusieron tampoco le ayudó para nada. Además de eso, que tenía una rodilla que le lastimaba. Entonces eso lo perjudicó muchísimo el día de la prueba. Y es cierto, ese castigo que les pusieron a ellos fue muy agotador. Hércules no pudo descansar bien, así que Santiago tenía una ventaja y bien que la aprovechó. Hércules también manifestó que a la hora del castigo y de tomar decisiones hacia el equipo con el que tenían supuestamente un complot, que era cuando estaban Omega y también Beta, el día que le iban a quitar el dinero, él trató de hablar. Quería que tuvieran la oportunidad de comentarles antes que podían quitarle el dinero, pero que no le hicieron caso. Ahí manifestó indirectamente de que casi nunca lo escuchaban y lo ignoraban. También comentó que el desafío también es un momento de estrategias. Y como ejemplo, expuso a Alejo, que ha sido el más estratega del desafío y ha avanzado muchísimo en competencia, tanto que se metió ya a la semifinal. Además de eso, vimos cómo Hércules fue halagado por los presentadores, donde le decían que era un gran hombre, que todo se vio reflejado en cómo lo despidieron sus compañeros.